Saludos, las portadas de los periódicos para hoy lunes 6 de mayo del 2024. En noticias de último momento, apareció sana y salva en un cuartel de Mayagüez, Carla Reyes, quien había desaparecido y se había ido de un hogar de departamento a la familia, fue trasladada al hospital en Mayagüez junto con su señora madre. Reclaman alegado fraude con voto adelantado y por correo. Batalla por la poltroña punceña. Tres candidatos del PNP van a estar corriendo por la alcaldía de Ponce y con la esperanza de derrotar a la administración popular en las próximas elecciones. Comisionados electorales estarán vigilantes ante empleados por destaque para ponerlos a trabar en las elecciones del 2024. Jóvenes boricuas definen sus prioridades de cara a las elecciones. Siguen los pronósticos de alta actividad para la próxima temporada de huracanes y el modelo europeo anticipa 23 tormentas, de las cuales 13 serían huracanes. Alto el costo social del hambre y advierten que un 32% la población en la isla sufre de inseguridad alimentaria. Ay, se me da un taco en la garganta porque la pobreza en Puerto Rico está en extrema, aunque ustedes no lo creen. Urge encontrar ruta en común y está en balance entre proyectos enérgicos y agrícolas. La EPA otorga fondos para proyectos de energía limpia en comunidades. Popular Asset Management y USB rompen vínculos comerciales. En notas internacionales, Israel cerró su principal punto de cruce para entregar ayuda humanitaria a Gaza después de que milicianos de Hamas lo atacaran, hiriendo supuestamente a varios israelíes. En notas de farándula, los actores Carlos Esteban Fonseca y Jorge Luis Ramos, bajo la dirección de Vicente Castro, estarán en la obra Estoy como Nunca el 11 de mayo en el Monero Café Pelón y Bar en el centro de Bellas Artes de Caguas. En esta ocasión, los fondos están dirigidos a la organización en pro de la atención a las personas con Alzheimer. En notas deportivas, Beverly Ramos y Álvaro Abreu dominaron el Puerto Rico 10 Caron ayer domingo, cuyo evento fue un total éxito. Les deseamos un feliz comienzo de semana para todos ustedes.